Hey que onda Team Hockey familia como estan el dia de hoy pues yo vengo a hablar algo de polémica ya saben que este canal se especializa en eso y pues obviamente este video es meramente informativo y voy a hablar de Juan de Dios Pantoja y Alan Jacks así que quédense para ver que paso con este par Pues esta polémica se revivó ya que Katia Vlogs publicó algunos tweets en los que escribía cosas acerca de Kenya House como ya vimos que estaba haciendo anteriormente y de hecho tengo unos videos en los que hablo de ello y pues a Alan Jacks no le pareció nada gracioso y publicó la siguiente imagen que ahora les dejaré a continuación Pues como ahora ya sabemos Alan está trabajando en el álbum nuevo de Kenya y que está próximo a salir de hecho igual al igual más bien que el documental que va a hablar de la vida y el trabajo de Juan de Dios Pantoja Y es que pues esto que redactó en la nota que le tomó captura de pantalla pues le quiso poner un poco de alto al Team Hockey ya que estaban pues tratando de manchar la imagen de Kenya House según él aclaro Es evidente que a esto Katia Vlogs le respondió 7 veces por lo que Alan Jacks no dudó en citarla e incluso escribir una publicación también en vía Instagram en la que también puso una imagen con Juan de Dios Pantoja Y un pequeño corto video de pues de Residente en el que también decía que era lo que significaba la fama Y un pequeño corto video de Juan de Dios Pantoja Y un pequeño corto video de Juan de Dios Pantoja Cabe mencionar que esta polémica se dio desde el día lunes 28 de julio y es que yo sé que ya tiene algo de tiempo pero estaba algo ocupado y la verdad ya estoy aquí para informarles pues de primera mano. Bueno, incluso este tema se posicionó en el número uno de tendencias creo que a nivel internacional y también tengo noción de que Alan pues le compuso tres temas a Juan de Dios Pantoja que es me fascina, no ha podido y ahorita no tengo el nombre del tercero pero pues ya se los dejaré aquí abajo. Pues como vemos el tema se titula El Dios Soy Yo así que vamos a ver qué tal. ¡Cuánto misterio! ¡Wow! De verdad son indirectas, muy directas. Pues oye muy buen video la verdad, no, no soy compositor pero suena muy bien el beat y el tema también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues hasta ahorita esta parte que es la que especifica que esas canciones que él ha tenido son de él o bueno le pertenecen porque las escribió. Pero yo tengo idea que pues él le vendió varios temas, o sea no realmente no se las regaló, fue como una venta la que se hizo. Entonces pues en ese tema no me puedo meter porque no tengo bien idea de lo que ocurrió, pero pues sí obviamente es un ataque muy personal. Y pues yo les voy a decir algo, dicen que Juan de Dios Pantoja no tiene talento, pero yo creo que sí tiene talento. Es que ha sido visionario porque sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Continuemos. Les digo que tiene beat. Les digo que tiene beat. A ver, a ver, a ver, sí, o sea, aquí hay también algo. Sabemos que ha sido buen escritor porque sus temas han sido muy pegajosos y pues la letra es también así como que con muy buen ritmo. Pero quiero decirles algo, tampoco se claven. O sea, si Juan de Dios Pantoja no tuviera pues buena, a lo mejor buen ritmo, no tuviera a lo mejor ese talento para cantar y solo utilizar autotune, pues qué bien le ha resultado, ¿no? Porque la mayoría corea sus canciones, hasta los haters, así que no sean inventados, por favor. Tiene talento, la verdad, Alan, mucho talento. Chín, le está diciendo a Juan de Dios Pantoja egoísta y es que... Pues dice que todos los problemas que ha tenido pues son a causa de él, no son los demás, es él específicamente. Y pues ya vimos que no creo que sea pues ciertamente Juan de Dios Pantoja. Mucho ha tenido que ver porque la mayoría no siempre se pone de acuerdo. Y es que un buen equipo de trabajo es eso, la comunicación. Y a veces hay personas que tienen diferentes formas de planear las cosas o a lo mejor tienen otros objetivos individuales y pues no se puede cumplir si no hay esa comunicación. Así que no es cuso, pero escucho. ¡Wow! ¡Cuánta seguridad con lo que lo dice! A ver, o sea, está excusando que, o sea, alguien que traiciona puede traicionar y alguien que roba también puede robar. O sea, pues ya sabemos que hay dichos que son muy, obviamente, pues muy ingeniosos en la que los mayores nos han dejado como que esa enseñanza. Pero, pues yo siento que tampoco hay que justificar. Dice, si alguien es tóxico, pues me alejo, ¿no? Ya no me inmiscuyo en ese ambiente. Pero seamos realistas, a la mayoría nos gusta inmiscuirnos y a veces meternos en problemas ajenos. Y que la verdad a veces también nos perjudican o nos benefician. Ya está metido a Venezuela. ¡Pum! Remata con que el dios soy yo. Eso sí, ya es más difícil meterse en temas de humildad. ¡Wow! O sea, ya más directa no pudo ser. Metió un pedazo de su canción. Y al final la publicidad, ¿eh? Que no falte, que no falte también. Vamos a hacer una crítica final. Pues evidentemente el tema sí era dirigido para Juan de Dios Pantoja. Pero yo creo que Alan Yax, pues, es un cantante y un compositor que puede hacer muchas cosas más. O sea, puede hablar de temas más positivos, que no involucren hablar de terceras personas. O hablar mal de alguien en específico. Entonces, pues, si ya compuso tres canciones y fueron todo un éxito, puede hacer mejores cosas. Y en cuanto a JD, la verdad, él ni en cuenta. Él está en lo suyo, está ahorita muy feliz al lado de Kima y de Kimberly. Y no tiene tiempo como para estar pensando en este tipo de polémicas. Y si sí, no lo ha hecho saber. Y hasta el momento, pues, ha publicado el video de Por Vosque. Por cierto, espérense un video más tarde sobre mi video de reacción a este nuevo tema musical. Saludos.